Seguimos, seguimos en concierto con la gente de Rumba 18 Estaremos en Acuario, ya lo sabes grabando el volumen video travieso Ahora en Andola saludo machido, fantástico Me quedé a los ojos, me quedé a los ojos y a los ojos ¡Vamos a la figura! Rinki, rinki, rinki ya! Con la tapita te voy a rayar Rinki, rinki, rinki ya! Con la tapita te voy a rayar ¡En el travieso! No estamos tomando de nada Que el mundo es perucao, que el mundo es carecao Y el más que le dije, Ricky, 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 Ricky Con la tapita te voy a rayar, Ricky, Ricky, Ricky Con la tapita te voy a rayar Que me creías un bobo, me quería girar los ojos Que me creías un bobo, me quería girar los ojos Un maldito arroyo, el bogotano le dice, échale Te baté la tapita, mujer, y tú no me la creías Te baté la tapita, mujer, y tú no me la creías Ricky, 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 ya Con la tapita te voy a rayar En el travieso, no estamos comiendo de nada En el travieso, en el travieso No estamos comiendo de nada